Mientras tanto, para los miembros de la Comisión del Transporte, la aprobación del subsidio solo reitera el compromiso del gobierno con los transportistas, ya que con esto se busca mejorar este sector en varios aspectos. Pero esto radica en el compromiso de las autoridades y los dueños de las unidades para que los servicios del transporte sean óptimos en el país. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Congreso Nacional? Y una partida de tres millones y medio para el Instituto en la contratación de personal que pueda supervisar cada una de las unidades. Y se propone una reestructuración en el Instituto de Transporte con todas las herramientas tecnológicas que permitan la reorganización. Y que en un futuro donde hayan subsidios puedan llegar directamente al usuario. O sea, que el usuario pueda tener una tarjeta donde ese subsidio sea pagado directamente por el usuario. O sea, beneficio directo de la persona. Eso va a pasar siempre y cuando haya una reestructuración. Y alimentemos de tecnología el Instituto del Transporte, donde propongamos que hayan cámaras en las diferentes unidades. Que para ser beneficiario de un subsidio como esto, las unidades puedan ser nuevas, por ejemplo. O sea, donde siempre busquemos la forma de cómo darle la mejor atención y el mejor servicio a los usuarios. ¡Suscríbete al canal!